En la preferencia de todos ustedes, aquí está Jesús García. Muchas gracias por preferirnos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y , y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Dino tren Mujeres con hombre, hombre con mujer Si tú no lo bailas ahora vas a ver ¡Si es que lo entiendes que es el español! Este ritmo rap que te trajo yo No es de Cuba, ni es de Panamá En el Caribe y te voy a poner a gozar Recuérdate bien, ninguno te acorde Bailar este sombra, en tierra del Caribe Si tú no encuentras la música, disco Recuerde el merengue, eso sí que rico No es con salsa, ni guaguancó Este ritmo va a que te traigo yo Come on now, textin' on Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila A mí no me importa lo que diga la gente Pero yo el merengue lo tengo frente No cambia nada, si este ni suerte Lo importante es que se empiece Yo quiero saludar a toda mi gente Que siempre conmigo se meten a mente Y eso no es todo lo que quiero decir Porque esas letras no terminan aquí Yo tengo una hermana que vive en Italia Yo tengo un hermano que vive en New York Y yo para ello pido lo mejor Porque son mis hermanos de corazón Personal sister, I love you Personal sister, personal sister Just to know it Move your body Yeah, yeah, yeah Yo tengo un hermano que aparece en el municipio Oh, yo tengo un hermano que vive en Denver Vengo a la Romana, yo soy de Cuba y de Puerto Rico Yo vengo, yo vengo de Santo Domingo Tú baile en la mañana y baile en la noche Y con las mujeres te meten en un puente No puedes decir que estoy imitando Porque en español que te estoy cantando Girls, Jepsenoy, jaja Mubiopari 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 A mí no me importa lo que diga la gente Pero yo el merengue lo tengo presente No cambia nada si este es diferente Lo importante es que se entiende Yo quiero saludar a toda mi gente Que siempre conmigo se meten al vente Eso no es todo lo que quiero decir Porque estas tres se nos terminan aquí Yo tengo una hermana que vive en Italia Tengo un hermano que vive en Unión Y yo para ello pido lo mejor Porque son mis hermanos de corazón Chense los bebés Que maná Mubiopari Dicen, dicen Dicen, dicen Dicen, baby Meleate, 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 meleate Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.